Hola, soy Floribet y te mostraré cómo hice una decoración para el 15 de septiembre con papel. Bueno, voy a hacer una muñequita parecida a este muñequito. Está elaborada con tubitos de papel, los cuales voy a montar en esta tabla de esta forma. Aquí voy a poner la muñequita y le haré una carreta. De antemano me disculpo, como pueden ver, estoy moviendo mi boca y no estoy hablando. Es porque yo todas las tardes hago live en TikTok. Este es un video tomado de los live que hago en TikTok. Los invito para que también nos visiten por ahí. Bueno, les comento, estos muñequitos que voy a hacer son muy fáciles de hacer en el canal donde están los directos. Ahí pueden encontrar donde dice muñequita de tubos de papel. Y también les muestro cómo hacer los tubitos. Es la misma técnica, nada más que vamos a decorar diferente. También te invito a suscribirte y a dar campanita para que te vayas cuando yo suba un nuevo video. Gracias. 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 Me encantaría que dieras dedito arriba y que compartieras el video. Gracias. 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 De esta forma queda, espero les guste, nos vemos en un próximo video, bendiciones.